¿Te gustan las síntonas? ¿Perdón? ¿Te gustan las síntonas? 1,2,3 ¿Te gustan las síntonas? 1,2,3 1,2,3 Hola, estamos a punto de entrar al avión para irnos a Buenos Aires Junto con Emanuel y Pablo que están detrás de la cámara obligando a grabar esto Mueve la cabeza, ya es como que se escucha el avión Mueve la cabeza, ya es como que se escucha el avión El azul marinero ahí mismo, es una explosión de la plaza básicamente O sea, ya puede elegir la locación que quiere, el cementerio Ya, sí Ya almorzamos por ahí nomás Por ahí ¿Tú? 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 Sí 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 ¿Dónde estamos, pato? En Buenos Aires. ¿Y qué parto? No tengo idea. ¿Dónde estamos, pato? No tengo idea. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Otro debut. Otro debut. Otro debut. Sabes bien que después que tú siempre te apoyas y me miras, que me inspira. Sé que tú lo sabes bien si me miras, pero no alcanza a dónde se queda ella. Si te estoy hablando, ¿qué es lo que queda? Si no te dices toda, toda entera. Siempre son dos que dicen esto y solo siempre por vos. Siempre son dos que dicen esto y solo siempre por vos. Sabes bien que después que tú siempre te apoyas y me miras, que me inspira. Sé que tú lo sabes bien si me miras, pero no alcanza a dónde se queda ella. Si te estoy hablando, ¿qué es lo que queda si no te dices toda, toda entera? Siempre son dos que dicen esto y solo siempre por vos. Siempre son dos que dicen esto y solo siempre por vos. No. 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 Campos verdes en mi tierra natal Ya se han ido y nunca más volverán Cielos claros de mi tierra natal Se han nublado y nunca más volverán Si mi tierra llora conmigo No, no es verdad que todo sigue igual Si mi tierra llora conmigo No, no es verdad que todo es como ayer La tierra florece Campos verdes en mi tierra natal Ya se han ido y nunca más volverán Mis juglares de mi tierra natal Se han perdido y nunca más volverán Si mi tierra llora conmigo No, no es verdad que todo sigue igual Si mi tierra llora conmigo No, no es verdad que todo es como ayer La tierra florece No, no es verdad que todo es como ayer Para No, no es verdad, que todo sigue igual, si mi tierra llora conmigo No, no es verdad, que todo es como ayer, no quiero florecer Esto no es comercial tampoco No, 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 pero es como... Ahí mismo puede ser igual, donde están ellos No, pero como estaban recién, estaban súper bien Como esa persona Aprendan Muchas gracias Eso dijo Que amo Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvide? Si estás tú, siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú Nada, nada, nada Nada, nada de solución No sé No sé Cómo encontrarla Y dime Trato de olvidarte Y yo Quiero olvidarte Yo no sé Yo no sé Cómo te olvido Siempre en mi mente Tú 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 Siempre en mi mente Siempre en mi mente Dü Sí Yo no sé No sé Cómo encontrarla Bueno, estamos en el Jardín Botánico, en este lugar es como una cuna de gatitos. Acá se puede venir a adoptar un gato, por ejemplo. Sí, yo no vi ninguno todavía. Bueno, estos son covers que hacemos siempre con Leo, tenemos un dúo de covers románticos, melódicos, también algunas cosas de rock nacional. Y bueno, siempre que podemos y tenemos un rato nos juntamos y hacemos las canciones que más nos gustan. Sí, nos volvemos a encontrar con algo buenísimo que es una magia que surge con nuestras voces y con esa unión que no tiene ningún tipo de explicación. La verdad que es un placer total y como que el tiempo siempre nos junta sin que nosotros inclusive lo decidamos. No, pero yo creo que es el universo que quiere que nos juntemos a cantar. Emanuel siempre en mi mente, pienso en ti Emanuel cada instante. Esto es prometido. ¿Ves? Creo que las mujeres me dejen de esa canción. Ah, ya. No dificultad, profundo desde la cifra. Hola. 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 Me. Estaba. Cuéntame. Entonces, antes de cada tema hacemos una prueba de audio para ver los niveles del latón Y ahí le damos, cuando le des vamos, cuentan los 5 y le dan la decisión Dale Si me haces sentir bien, seguro me hace mal, probablemente sea ilegal Alguno es puro cuento, alguno puede ser fatal Es mi problema más que nada, tus pensamientos son al azar Si desde lejos no estoy muerto, no tengo tiempo para pensar que duele Me disparan a mí, no puedo resistir o morir Y creo que esa es toda mi suerte, solo me queda como di Solo aquí perdí el control Entre tanta muerte y gritos de dolor Es mi problema más que nada, tus pensamientos son al azar Si desde lejos no estoy muerto, no tengo tiempo para pensar que duele Me disparan a mí, no puedo resistir o morir Creo que esa es toda mi suerte, solo me queda como di, como di, como di Todo lo demás es un recuerdo más ¿Bien? Si, bien La acústica, viste No, si, el cosito no lo va Ahí está bien la dinámica, digamos Si Si, claro Bien Una princesa en un feroz animal Mi miedo crece en cielos, oscureció Me quedan sueños y un recuerdo mejor Ella es mi perdición Sol, así me siento mejor Porque me calma Y si me deja no sé, quizás me ahogue en el mar Sigo ciego pero puedo ver a lo lejos que riesgo correr Choco siempre la misma pared Y no veo lo que hay detrás Se transforma en una forma irreal De una princesa en un feroz animal Mi miedo crece en cielos, oscureció Me quedan sueños y un recuerdo mejor Esta es mi rendición Solo así me siento mejor Porque me calma Y si la dejo no sé, quizás me ahogue en el mar Y si la dejo no sé, quizás me ahogue en el mar Y si la dejo no sé, quizás me ahogue en el mar Y si la dejo no sé, quizás me ahogue en el mar Y si la dejo no sé, quizás me ahogue en el mar Y si la dejo no sé, quizás me ahogue en el mar Y si la dejo no sé, quizás me ahogue en el mar Y si la dejo no sé, quizás me ahogue en el mar Y si la dejo no sé, quizás me ahogue en el mar No, prefiero división. Mayor. Mi menor. No, a la mayor. Es como cruzado, viste. No, 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 no. Estás menos cansados. Nos decimos cansados. Fue zombie. Y anoche fue, anoche viene. No, anoche fue, anoche viene. Estresante. Le damos una vez más y ahí estamos. Dale, dale. Bueno, le damos a este y a ver como sale. Si, está prendiendo ahí en manual. Vamos. Le damos una. No, no, no. No, no. Bueno. Mucho tiempo pasó, casi no pienso en vos No creo volver a verte, seré tierno para ti Fue solo sexo para mí, no sé, ya no encuentro palabras No quiero tus regalos de Nueva York Eso no es importante, dejar que yo me arregle sin vos Siento bien, pensando así, en mi relu, casi las seis No creo volver a verte Es invierno por aquí y un pasaje conseguí Muy bien, ven y vuelo a casa No quiero tus regalos de Nueva York Eso no es importante, dejar que yo me arregle sin vos One minute date and your plan is gone Now that you live I'll see that I'm wrong No quiero tus regalos de Nueva York Eso no es importante, dejar que yo me arregle sin vos No quiero tus regalos de Nueva York Eso no es importante, dejar que yo me arregle sin vos No quiero tus regalos de Nueva York No quiero tus regalos de Nueva York Dale, bueno, ¿qué tal? Somos Parque Fantasma, somos de Buenos Aires, él es Nico, yo soy DJ y vamos a estar tocando un par de canciones para la vitrola, espero que la disfruten ¿Y el resto de la banda? El resto de la banda estaba con compromisos personales, así que hicimos esta versión acústica para poder tocar por ustedes ¿Y conocían del proyecto antes o no? En realidad nos lo había mencionado antes y ahí lo buscamos y vimos de qué se trataba y así que vinimos ya sabiendo un poco de qué se trataba Bueno, dale No me mata Ah, igual 300 Muchas gracias, Loro No, por ahí A ver si nos vamos a ir a la ciudad de seguro Muchas gracias Loro Muchas gracias Loro